¿Cansado de utilizar tus MetaQuest 3 porque las correas son incómodas? ¿Cansado de que estés jugando y te quedes sin batería y tengas que ir a por un cargador? No te preocupes que para eso estoy yo y aquí te voy a enseñar un accesorio del fabricante Kiwi Design que seguro que te va a gustar Se trata de la correa con batería K4 Boss Os hago un pequeño unboxing de fondo mientras os voy a dar explicaciones sobre esta correa Del interior de la caja nos encontramos con la correa que incorpora la batería Y en ella ya el cable de tipo C lo que hace que sea mucho más fácil poder cargar el dispositivo También nos encontramos con un reposacabezas trasero y las típicas hojas de garantía y manual de instrucciones Montar la correa es muy sencilla simplemente quitamos la correa que tengamos y colocamos la K4 Boss de Kiwi Si alguna vez ya has desmontado la correa de tus MetaQuest verás que es un proceso muy sencillo Y si es tu primera vez no te preocupes que tal y como estás viendo en tu pantalla se monta y se quita muy fácilmente La correa en la parte trasera incorpora la ruedecita de ajuste de presión Por lo que simplemente deberemos de girar la ruedecita y veremos como la correa se va moviendo hasta tener la presión deseada En la parte superior tenemos la tira con velcro y acolchada que nos ayuda a tener un ajuste perfecto Esta correa tiene un diseño elegante y acorde al diseño de MetaQuest Incorpora un reposacabezas trasero como hemos visto anteriormente Y está diseñado ergonómicamente con un acolchado que como estás viendo en las imágenes que reduce la presión facial Este acolchado se puede quitar para facilitar su limpieza gracias al velcro que incorpora Sus baterías están repartidas en dos células, son de litio y tienen una capacidad de 5300.000 amperios Lo que nos permite alargar un par de horas más la duración de la batería de nuestras MetaQuest 3 Además esta batería tiene un sistema de alimentación dual y si disponemos de un cargador de 45W podemos cargar tanto las MetaQuest como la batería de la correa en apenas 2 horas y media La batería incorpora 4 LEDs indicativos que nos dicen el estado de la misma En la parte inferior dispone de una entrada de USB de tipo C para poder cargar la batería También es compatible con los kits faciales de Kiwi o incluso de otros fabricantes Este tipo de correas le dan un plus de comodidad a tus MetaQuest por lo que es totalmente recomendable gastarse el dinero en este tipo de accesorios Y además en este caso el K4 Boss de Kiwi Design incorpora una batería que nos permite alargar una carga completa de nuestras MetaQuest 3 Lo que podemos estar hasta 6 horas aproximadamente utilizando nuestras gafas de realidad mixta Dejo el enlace en la descripción del vídeo pero no te vayas todavía ya que os quiero proponer algo Estoy probando varios accesorios como estáis viendo en el canal y me gustaría poder sortearlo entre vosotros Es por eso que me gustaría saber vuestra opinión sobre la idea que tengo al respecto ¿Qué tal veríais si os hacéis miembros del canal bajo una cuota baja y tengáis opción a poder entrar a sorteos de accesorios, graves de juegos y otras cosas que me vayan surgiendo? ¿Tú te harías miembro? Primero en los comentarios